Atención, aviso legal, este canal es poco recomendado. Todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente fácil. Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos formados. ¿Qué tal amigos? Vamos a ver, no es nueva temporada, pero hubo actualización. Algo con la lava creo que tiene que ver, vamos a ver de qué se trata todo este bolonqui. Vamos a ver. Bueno, no sé qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No sé qué pasa. No sé qué hay que hacer, tampoco no vi las misiones, nada. Así me lancé a la aventura sin ton ni son. Qué lindos los carazoncitos, bien de macho. Muy bien, así me gusta. Maravilloso. No llegamos, ¿no? No, no llegamos. Mirá que tengo, acá tengo el Silver Surfer con núcleo Ori. No llegamos, no llegamos, no llegamos, no llegamos, no llegamos. Corré, boludo, dale. No quería correr. No quería correr, que estamos todos locos. No quería correr. Vienes que en tu gusta, ¿eh? Ya te he visto. ¿Por qué no agarra las cosas? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué? Mini escudo, burbuja. Ah, bueno. No sé cómo se usa esto, cómo se usa esto. Ah, mirá que bueno. Mirá que bueno el coso, mirá que bueno. Bueno, bien, ¿eh? Bien de arma. Maravilloso. Y ahora qué hacemos. ¿Va a matar a los bichos? ¿A los tipos? ¿A los... ¿A los demonios? Bueno, si va a haber lava. Que no sé si es en este escenario. Si va a haber lava, voy a tener que conseguir alas. Porque si no, me voy a morir. Me voy a caer muriendo, ¿viste? Gente acá, boludo. Gente acá, ¿cómo puede ser? Gente nadando. Acá no tiene que haber un... Una cervecita. ¿Qué pasó con la cervecita que tiene que estar acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ahí cervecita. Listo. Pobre. ¿Ya pasaron? ¿Me pasó la gentusa por acá? ¿Me pasó la gentusa? Si me llevo así, ¿qué pasa? Vamos a ir así, mejor. Vamos a ir así, porque la escopeta esa no me... No me, no me, no me. Bueno, eso fue muy fácil. Muy fácil, muy fácil. Muy bien, muy fácil. Muy bien, ¿y esta? Es una supermassa. Me la llevo. Sin duda. Lo que sí que se come bala, como nada, se come bala. Percha me hiciste, percha me hiciste. Bueno, no sé qué está pasando, pero... Pero, pero, pero. Tengo tres. Tres, bueno, tenía tres, tres, este. Tres, tenía tres. Che, acá había un coso, este que estoy buscando. Recargamos el coso de ese. Listo, lo recargamos y lo recargamos. Andamos de zona, amigos. Andamos de zona. De zona andamos casi bien. Hay que venir un poco para acá. Y listo. ¿Y esto qué carajo es? Todo terreno, escopeta... ¿Qué tiene de bueno? Una porquería. Y si me llevo esta porquería, ¿qué pasa? Puede ser, ¿eh? Mejor que el escudo de Zeus, que el coso de Zeus, puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Se recarga, no, no se recarga. Hablamos así, qué sé yo. Está lleno de cosas para perder el tiempo, ¿no? Bueno, ¿siguen estando los dioses o no están mal los dioses? Tenemos tiempo de matar a un dios, 35 segundos y no es nada. Pero, boludo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que no me deja saltar? ¿Qué pasa? Bueno, estamos osados. Estamos osados. Vamos. 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 ¡Gracias! 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 ¡No me dejó cargar el arma! ¿Por qué tarda tanto? en cargar el arma ¿por qué tarda tanto? ya sabía que me parecía demasiado para la primera partida demasiado generoso demasiado no tarda nunca tarda un montón de cargar esa arma pasaron 3 segundos y ya me empezaba a disparar bueno, es así todo ¿qué va a ser? bueno, acá viene el bot de Rigón le llevo 2 metros ¿por qué no me agarro el arma? ¿por qué no me agarro el arma? no, 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 ¿qué pasa? voy a hacer bueno y te voy a dejar un te voy a dejar un camino ¿dónde se fue? ya ando, mirá ya ando, me voy para el otro lado ahí, o sea para allá hay cosas pero no se puede subir ese es el gran problema no se puede subir acá no me va a dejar subir ¿o sí? ¿no es cierto que no? ¿no es cierto que no me vas a dejar subir? ¿no es cierto? ah, quizás sí claro, ¿ves? acá termina acá termina eh, pero tenemos tirotecita eh, un momentito acá vinimos por este lado un momentito ah, yo quiero ir allá para ir allá tengo que tomarme la tirolesa que está acá bueno, ahí se puede, ahí se puede es factible hay dos cofres, mirá bueno, estos cofres son los que ah, siguen estando en las mismas cofres que estaban hace ah, cambió un poco el panorama se desertificó un poco eso es por el cambio climático mirá que me está siguiendo me está siguiendo ¿a cuenta de qué? si te dejé vivir te dejo vivir y me venís a traicionar ¿ves cómo son? ¿ves cómo son? te dejo vivir y me venís a traicionar por el espacio yo sospechaba que iba a venir sospechaba, sospechaba no sé si era el mismo o era otro no sé pero bueno, ya está ya está muerto por el cachito ¿cómo hizo para...? bueno, no sé el dos es otro no es el mismo es otro bueno, es raro que me dé una... voy a... que está acá es raro que me dé una escopeta así tan polenta es raro es rarísima es raro que me dé una escopeta así mirá que el enemigo él se perca listo, quedamos así uno que me rompe las pelotas siempre listo, listo no te perdono no te perdono nada ¿qué me puedo llevar acá? en lugar de esto me podía llevar esta me ha dado buen resultado en estos últimos minutos esta porquería me da resultados pero no tanto no sé, me dice que hay un cofre pero... acá está en el techo bueno, algo me dice que ya estuve listo, quedamos así vamos a ir así vamos a ir así vamos a ir así porque porque hoy me fallaste me fallaste me fallaste me fallaste olímpicamente me fallaste había matado a cuatro y me fallaste me fallaste me fallaste mal cartelera no hay más cartelera ahora las carteleras son che, acá tiene que haber una moto eh, dale llorame la moto no hay problema no hay problema bueno, ya vino gente acá al monto limpo ya vino gente las cosas levitan ¿viste? levitan, levitan ¿cómo voy a ir para allá? ah, ¿cómo hago, amigo? ¿cómo voy a ir para allá? no se puede ir para allá no se puede ir para allá bueno, vamos a hacer una cosa vamos a venir acá matamos en la parte de atrás en la parte de atrás del templo no se me dice que hay un cofre pero yo lo verdad que no lo no lo deteto es decir, hay un cofre por todo lado por todo lado hay un cofre por todo lado bueno ¿por qué no? pues rompí la estatua de Afrodite y ahora y este va su fusil heraldo ah, bueno bueno, si vuelvo a decir ¿por qué arriba me marcaba cofre por todo lado y acá no hay ningún cofre? ¿por qué? ¿por qué? ¿pero por qué? ¿pero por qué? ¿por qué? ¿por qué? yo di toda la vueltita y me decía que había un cofre y acá no me dice nada porque me dice que acá hay una estilagreza bueno, no sé de miedo a estar el cofre no sé no entiendo nada no entiendo nada bueno, por acá tiene que haber un dios vamos a darle tenemos arma tenemos bala tenemos que poca curación pero poca curación pero confiamos en la en la abundancia del olimpio mirá mirá que imponente la estatuita mirá, mirá, mirá mirá es más me parece que voy a cambiar esto por esto porque esta cosa no tiene ningún efecto contra no tiene ningún efecto contra el dios no te escondás no te escondás no te escondás no te escondás si es ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te la creíste, Dios! ¡Me quiere matar a Dios! ¡Me quiere matar a Dios! no estoy loco no estoy loco, me quieres matar el dios matalo, dios, matalo, matalo yo te ayudo, yo te ayudo no, te despiste, gracias lo recagué a tiro con una escopeta dorada aparte de haberle tirado dos rayos super mortales dale, no hay justicia en este mundo no hay justicia lo que pasa es que tiene las esferas del dragón disparándole con la escopeta dorada no pasa nada que más hay poderoso que una escopeta dorada a ver, explícame, que es más poderoso que hay más poderoso que tirarle con el rayo de Zeus del mismo Zeus, o sea, del mismo en fin, todo así está super lejos, papá, para cuando llegues para cuando llegues, no sé qué va a pasar todo así No, 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 no. Señoría, conste que me disparo primero. Parecía que no estaba haciendo ningún daño. No, no. No, no. ¡Tú peces! pero agarramos pelotas agarramos pelotas que son estas pornovitas no se acorda cuando el Luke Nuken se hacia chiquito es la cosa que me vengo a acordar estamos adentro todavía estamos donde empezamos pero me dice que hay un cofre acá ¿por qué me dice que hay un cofre acá? ¿por qué? cofre acá efectivamente efectivamente hay un cofre cayendo me pone como un símbolo un símbolo ¿qué es esto? sé que todavía no sé para qué es esta cosa solicita una entrega de suministro cercana registra la entrega de suministro bueno acá vehículo no hay listo quedamos así acá el otro día le hice caer en una trampa a uno le empecé a meter o sea lo agarré de sorpresa le empecé a tirar tiros de frente justo era un contrato pero ya lo hice vamos adentro listo no hay ningún cofre listo quedamos así vale maravilloso hay un tipo tiroleseando bueno dale bueno dale ahora tengo que tomar esto y me puede llevar las alas yo la verdad que los francos a mi muchos resultados no me da porque no le tengo a nadie ¿qué pasó acá? me sacaron el piso sacaron el zopi este u otro esta porquería no me sirve para nada la voy a llevar porque no sé por qué voy a hacer un poco de escudo ¿no? ya que estamos ya que estamos en esto ¿viste? se me quedó mirando el guachín se me quedó mirando ¿por qué se me descargó el arma si no le dispara a nadie? ¿por qué? no, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Estaba herido de antes! ¡Me parece que estaba herido de antes! ¡Listo! ¡Apulación perfecta! ¡Dale! ¡Che, che, che! ¡Che, che, che! ¡Estoy entusiasmadísimo, bebé! ¡Entusiasmadísimo! ¡Aprendí a jugar y la próxima nos vemos! Nos vemos las caras Cuando estamos afuera, estamos afuera ¡Ojo al gato! ¡Ojo! Se fue Me admiré y te lo se fue Bueno, dale Bueno, ellos están re contra, super re contra mega cagando a ti Vamos a entrar por la punta Y uno a uno le vamos dando Para que tengan Ya te vi Ya sé que estás ahí Ya sé que estás ahí ¡Vamos! 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 arma dorada, ametrilladora dorada, a quemar ropa, todo un cargador, bueno, no quiero dejarme ganar, no me dejé ganar, listo, quedamos así, son dos, vale, Saracona, estabas armada, Saracona, no me vengas a comprar, no me vengas a sentir culpa, Saracona, Armatron, ¿y esto? Usted está aquí, ¿para qué quiero? ¿me inclina para qué quiero? Bueno, eran dos, y el otro, ¿dónde está? Vamos a pedir el suministro, que no sé para qué mierda, pero no te da nada el suministro. Vamos por abajo mejor, ¿no? Sí, no, no sé si es mejor, no sé si es mejor, amigo, no sé si es mejor, en estas aguas turbulentas, estas aguas todas contaminadas, parece el riachuelo esto. Parece el riachuelo de la boca, a ver, no sé si hay movimiento rápido con estas fantasmitas, pero no sé usarlo. Así tengo uno pendiente y no puedo usar otro, hay nada, ¿eh? Parece un chiste. Parece un chiste, parece. Parece un chiste, le estoy disparando, ta, 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 y no pasa nada. Todo lo tiro alrededor, todo. ¿Será que estoy jugando mal? Nah, no puede ser. Bueno, a ver, podemos cambiar esta por esta, quizás. Bueno, me sacaron los vehículos que a mí me gustan, pero no. Bueno, la duda, qué asusta que me hiciste dar. Bueno, gracias. Gracias, gracias. Bueno, ¿dónde quiero ir? A ver. mi objetivo está para allá ya que no tengo nada mejor que hacer vamos a darle como dice como dice como dice Dukams votar, ¿no? no sé, por algún motivo estoy viendo estoy viendo gente bueno, mi objetivo se movió hacia acá dale necesito un vehículo mejor, este no me sirve un vehículo mejor no hay ¿qué sacaron las camionetas? no, no creo que las hayas sacado deben no estar solo en esta partida vamos a hacer así, ¿no? a ver, ¿dónde podemos ir? vamos a venir acá sí, vamos a ir ahí por eso andan matando a Chile, la verdad también peligroso bien, la verdad yo, ¿estáена la realidad? ¡Gracias! ¡Gracias! Justo, justo pasó lo que quería evitar, justo Justo pasó lo que quería evitar, justo, justo, justo Bueno, ¿qué tiene que ver el vehículo? Seguramente Seguramente, seguramente Eso, que no sé cuánto se activa, se activa cuando se le cantan las pelotas, ¿no? Solo por precaución, ¿viste? No sé qué va a pasar, porque como esta partida es... Hubo actualización y no me explican nada Bueno, ¿vehículo, por supuesto? Que no Informa aceptado, bueno, el registro... Bueno, mapa, estamos adentro... Tenemos que ir un poco para allá, ¿no? Aunque también podemos venir acá Pero acá no hay nada Tengo de todo, ¿para qué? Para aquí, ¿para qué? Para aquí, para aquí Apreto la AR y no me dice que tiene todas las balas, ¿viste? Apreto la R para recargar Y no me dice que tengo todas las balas Bueno, dale Me cambia las cosas y no me avisa nada Yo esperando el cartel que me diga Ya tiene todas las balas y no me dice nada ¿Por qué me cambia las cosas y no me avisa nada? No puedo poner una voz que diga A partir de ahora ya no vamos a avisarle cuando tenga toda la arma recargada Vamos a poner simplemente un gesto con la cabeza Que apenas se ve Y no le vamos a avisar nada Che, pocas balas, ahora que lo veo Ahora que veo un poco la La plenitud del panorama Me parece que estamos mal Para no le pegue ninguno de los tres tiros Quiere decir que no le voy a pegar ninguno más Estación de servicio Mira Activar grieta No hay necesidad Que loco Ah, es azul Bueno Bueno, vamos a destruir esto En virtud del tratado de destrucción de armas Bueno, yo Bueno Ah, me cobraste 300 mangos Están allá pero muy lejos Y hay una que está cerca Hay una que está cherquísima Son dos Que está invisible No puedo ver El otro lo sigue Uno va y el otro lo sigue ¿Dónde mierda están? ¿Puiste matar a un dios? ¿Puiste matar a un dios? ¿Dónde fuiste? Bueno, vale Ahora la alarma descreada La segunda vez que me agarran con el arma descargada La segunda vez No se puede No se puede decir O saben jugar demasiado bien O yo soy un boludo Por las dos cosas Bueno, ganar está imposible Es posible ganar Imposible Por el momento parece que me deja ganar Me deja matar a un montón de gente Pero después me mete un tiro y me mata Eso en el piste Está raro el juego Por el momento decís Que bárbaro Que bien quedando Y por otro momento decís ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que me matan tan fácil? O que no puede matar a nadie Peor que algo Son tres Vienen atrás mí ¿Qué pasa que me matan tan fácil? ¿Qué pasa que me matan tan fácil? que te quito que te quito que no te puedo matar que te quito no, no te vayas no lo podías disparar, no lo podías disparar estamos todos locos cuando te la pasas curándote ya sabés como es ahora si me ponen el cartel de que tiene el máximo por momento parecería que fuera todo maravilloso por momento pero de golpe se pudre todo que me puso en la liga de la recién llegada vamos a ir así pero viste, dame la gente acá centro de edificio vamos a iniciar los diarios no, bochín le pensé a morir por momentos no sabe jugar y por momentos es un campeón ¿en qué quedamos? ¿sabés jugar o no sabés jugar? no me vengas con problemas ¿sabés jugar o no sabés jugar? ¿en qué quedamos? ¿en qué quedamos querido? ¿en qué quedamos? ¿en qué quedamos? hay que decir granada, la granada que era mi mejor arma fueron para asustar nada más fue para asustar ahora tengo que cumplir distancia de recorrida nadando nadando, nadando tengo todo el logo no 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 va a hacerle daño a alguien con esto, ¿no? ¿me llevo esto así? ¿por qué no? ¿por qué no? reto es absurdo reto es absurdo que te pone el juego reto es absurdo, bueno dale ya matamos a cuatro otra vez otra vez estamos en el número mágico a ver mapa, tendremos que venir acá si no lo tuvimos acá si no lo tuvimos acá ¿y este? ¿estás ahí abajo del puente vos, chino? te hagas el loco que no sé ni dónde está no se mire con nada, boludo ¿qué le pasa? no se mire con nada, boludo no se mire con nada parece Drácula son de Drácula parece bueno, la zona te va a echar así que no me preocupo más fuerte, más fuerte, más arriba la zona te va a ir volando no se mire con nada no se mire con nada no se si va de la pena porque con todo lo que le tiré no lo mate parece que ni va de la pena ni va de la pena ni va de la pena gastar polvo en el chimelo ya había otro ya había otro me dispara por atrás y me dispara por delante por acá por el costado no me enojo, no me enojo para nada no me enojo no se muere con nada no se muere con nada estos pibe así, a la intuición a la intuición una bala sola no queda bueno, dale no se muere con nada venía con ayudante el guachín venía con ayudante bueno si me lo va a hacer todo aquí estamos a 6 amigos es una bocha una bocha de gentusa alguna clase de premio o algo o no viene bien volvimos con la pajara dorada bueno, dale no se muere con un saludo no se muere con el no se muere con la no se muere con la Ah, este atasco lo conocías Lo conocías, este atasco lo conocías Bueno Muy bien Vale, me está queriendo robar la tarjeta Amigos ¿Dónde hay un tipo? Allá, pero súper lejos Súper lejos Fíjense que me dispara aquel A ver si le puedo caer de arriba Tiene que morir Quédate ahí, quédate ahí, no te muevas No te muevas, no te muevas Grudo, porcha me hizo Eh, loco, páren un poco Hijos de puta, venga de uno Quédate ahí, no te muevas 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 tengo un super migrador que va y viene tirá boludo, que pasa? aprieto para que tiran y no tiran estás acá Walsh, me estás esperando vehículo... no, no? bueno tengo que ir hasta allá y volver y hacer todo un quilombo bueno, dale por qué no? no 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 que tengo que poner más someterme tenemos poco de todo pero tenemos de todo poco pero de todo dale ¿no está más el oráculo de Kozova? no está más ah 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 Ah, me complican la vida Los griegos ya sabían que yo iba a venir con un vehículo Y enseñaron todo para complicarme la vida Bueno, el dios está moerto Se morreu Listo Bueno, tenemos curaciones casi perfectas Tenemos balas casi perfectas Casi a full todo Bueno, ¿para qué me la estoy al lado? Yo hice todo lo que tengo que hacer acá ¿Para qué estoy al lado? Bueno, el vehículo no hace volúmenes Eso es un buen signo Se me trabó el vehículo Bueno, ya perdimos Listo Ya perdimos 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 Te lo digo yo Que cuando pasan esas cosas es porque perdiste Bueno, estamos en un punto más o menos altito Estamos adentro de todos los círculos Y no tengo miedo Maravilloso Hay un auto por allá que puede servir El tren no va a ningún lado No hay que perder acá Nos estamos a 7 Somos 3 Si no ganamos esta, no sé No sé qué decirte Cadena de Hades A la pelota No tenemos alas No tenemos ningún medallón No tenemos nada, amigo No tenemos nada Bueno, me voy a sentar bien Correctamente Porque esto Necesito dos victorias Para hacer la win-win-win Si no las gano hoy No sé Tengo que esperar otra semana más Bueno, mapa Hay que venir Más acá Más concretamente acá Somos 3 El aire es muy grande Y estos dos no se van a matar Seguramente que no Si yo le disparo a aquel Por ejemplo Existe una posibilidad De que alguien le dispare Ahí está Ahí se reveló El otro Se reveló el otro Y dice que el otro Está por acá Bien Donde yo sospechaba Desde el principio Todos tienen mapa Por lo que pasa Se mataron Se está matando Se está matando A los PIB O no se están matando ¿Qué están haciendo? Uy, no tengo nafta Amegus 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 No tengo nafta Amegus La estrategia está Friamente calculada No vayan a pensar Que yo no sé jugar No vayan a pensar Se están matando Somos dos Dale Perfecto Bueno Sin miras Sin nada Pero va a estar En aquella Kazuchita Porque ahí Ahí es donde Allá está Mira Ah, sabés jugar Lástima que te agarre la zona Qué pena Qué pena No me deja agarrar la cabeza No importa No importa No importa No te matamos A siete Siete Una victoria Y estamos más cerca De la pochilita Bueno, maravilloso Amigos Hasta acá Una hora diecinueve Maravilloso Bueno, espero que les haya gustado No olviden darle like Suscribirse Compartir, comentar Darle la campanilla Y si ganamos hoy Vamos a hacer la Win Week Esta misma semana Ya a partir del lunes sale Y si no Bueno Una semana más Dos, tres, diez Quién sabe Bueno, les mando un fuerte abrazo Chau, chau Hola Mi nombre es Ramón Pérez Y te invito a que veas mis videos En donde te mostraré las ideas e inventos Que he estado acumulando a lo largo de los años Te espero Si te gustó algún video Bájalo antes de que Google y YouTube vuelva a borrar todos tus canales